El sonido del silencio que no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? No, 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 no. El tiempo ha pasado, ya no es lo mismo que ayer La oración la hemos cambiado por el juego Yo que sé...